Dígale al Señor, Señor, que descienda tu fuego Fuego que cambió a Moisés Fuego que enciende el altar Fuego que cuando desciende todo alrededor Tiene que cambiar Fuego que guió Israel Fuego que consume el mar Fuego que cuando cayó Todos profetizaban en ese lugar Y queremos más Anhelamos más Que ese fuego de aquel aposento Que también hoy caiga en este lugar Cae fuego Fuego Que quema, nos limpa y purifica el corazón Grita fuego 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 Desciende del cielo Ven consume Mi ofrenda hoy Fuego Fuego que invocó Elías Frente a la gente de Baal Ese fuego que quemó Ese fuego que quemó Aunque hubiera agua El corazón Grita fuego Grita fuego 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 Su fuego Su fuego nos limpia Su fuego restaura Su fuego liberta Nuestro Dios es fuego El fuego que vence A todo enemigo Que quiere enfrentarnos Nuestro Dios es Fuego Grita fuego Fuego Que quema, nos limpa y purifica el corazón Grita fuego Grita fuego Grita Grita Desciende del cielo Que caiga del cielo Donde está la gente que derrama y sofre Cae fuego Fuego Que quema, nos limpia Aquí está la ofrenda Oye Grita fuego Grita fuego Grita Grita Desciende del cielo Donde consume Mi ofrenda hoy Oye 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 Aleluya 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 ¿Cuántos quieren más fuego? Aleluya Aleluya